Música Mala apártate de mi, ya no te quiero en mi camino, mala me hiciste sufrir, pronto tendrá tu castigo Mala apártate de mi, ya no te quiero en mi camino, mala me hiciste sufrir, pronto tendrá tu castigo Y cuando llegue la noche, sola tu estarás, y cuando llegue la noche, sola tu estarás Mis sentimientos por ti, ya no existirán, mis sentimientos por ti, ya no existirán Mala apártate de mi, ya no te quiero en mi camino, mala me hiciste sufrir Pronto tendrá tu castigo, mala apártate de mi, ya no te quiero en mi camino, mala me hiciste sufrir Pronto tendrá tu castigo Música Mala apártate de mi, ya no te quiero en mi camino, mala me hiciste sufrir, pronto tendrá tu castigo Yo quiero que en la plaza, yo quiero que en la plaza, no te esté nombrando, si es que estoy soñando, no te esté besando Yo quiero que en la plaza, no te esté nombrando, si es que estoy soñando, no te esté besando Mala apártate de mi, ya no te quiero en mi camino, mala me hiciste sufrir, pronto tendrá tu castigo Música 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 Con mi amor, mala, mala